Y para ir a ver... Bueno, contanos primero qué se toma en cuenta, cómo se realiza este informe. Vamos a hacer un preámbulo porque quizás quien se enfrenta a este informe es la primera vez que vemos este tipo de resultados. El informe que presentamos es un informe de monitoreo electoral, en donde nosotros a través de la plataforma Samira, que es realizada por Argos, la consultora de medios más antiguo en América Latina, empezamos a auditar todos los organismos, todos los actores y todas las empresas que tienen participación en medios de comunicación. Una vez que tenemos esa participación, empezamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo vemos a ver cuánto están saliendo los precandidatos, en este caso. Bien. Y luego, en el cualitativo, vemos la imagen que ellos transmiten a través de los medios y la imagen que recibe el consumidor de medios. Entonces, ahí empezamos a hacer una proyección. En el mes de marzo, analizamos aproximadamente 29.000 notas de prensa, casi 30.000 notas de prensa. De esas 30.000, 8.400 fueron sobre los precandidatos. Y ahí entonces, nosotros empezamos a hacer una comparación. Vamos a medir la exposición que tienen los precandidatos y vamos a equipararlo a una expectativa electoral en base a su exposición. Bien. ¿Se entiende la idea? Sí, por supuesto. Entonces, empezamos a ver, dentro de cada uno de los partidos, comparamos a los precandidatos y decimos, bueno, en base a su proyección, esta sería su expectativa electoral. Ahí lo tenemos en batalla. Bien. Ahí entonces empezamos a hablar por el Frente Amplio. El Frente Amplio, las encuestas de opinión, lo que están diciendo es que el favorito sería Daniel Martínez. Y acá vemos que en realidad la exposición de Daniel Martínez corresponde al 3.68% de la agenda nacional. Es decir, de cada 100 notas que salen en los medios de prensa, 3, casi 4, hacen referencia al ex intendente de Montevideo. Esto, en base a la exposición, le da una proyección del 43% en la interna del Frente Amplio. Seguiría Carolina Cose, Mario Vergara y Oscar Andrade. Que este mes, el mes de marzo, que estamos analizando, es muy curioso, porque baja la participación del Frente Amplio y hay un cambio en la interna. Hasta meses anteriores, Andrade superaba a Vergara en la exposición mediática. Y, al mismo tiempo, Andrade tenía la mejor imagen dentro del Frente Amplio. Pero el mes de marzo, Andrade tuvo una crisis, que fue la polémica con las fotos de la hija en las redes sociales. Entonces, eso le generó una imagen negativa. Es el precandidato del Frente Amplio con imagen negativa mayor. Y, además, le baja la participación. Eso puede tener que ver con una estrategia también de él, de exponerse menos después de hecho. No lo sabemos. No se mete en esa análisis cualitativa. Bueno, capaz que Vergara también ha tenido más participación, porque se le ha consultado más por temas económicos. Pero fue un boom en un tema muy corto, por ejemplo, en ese sentido, que fue de imagen negativa. Y dejó de lado lo que podría haber pasado en un mes normal. Bien. ¿Vamos al Partido Nacional? Dale, vamos al Partido Nacional. Que es el que presenta la interna más competitiva. Perfecto. Ahí la tenemos, ahí ya estamos viendo en pantalla. Si le damos fino, pueden haber algunos cambios. A ver. El Partido Nacional es el partido que, en el mes de marzo, tiene mayor exposición de todos. ¿Ok? Luis Lacalle Pou es el precandidato con mayor exposición dentro del Partido Nacional. Pero la discusión es en quienes lo siguen, ¿verdad? Jorge Larrañaga tiene un 2,8% de la exposición dentro del Partido Nacional. Y Juan Sartori tiene el 2,33%. Antía le sigue en último lugar. Y la expectativa del Partido Nacional es la más grande en los últimos dos años. Pero si empezamos a hablar fino, Jorge Larrañaga, para esta campaña, tiene un arma mediática y un arma electoral, que es la campaña Vivir Sin Miedo. Vivir Sin Miedo aporta votos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, aporta exposición mediática. Vivir Sin Miedo para Jorge Larrañaga significa el 30% de su participación. ¿Ya? Si lo quieren ver en notas, Jorge Larrañaga fue mencionado 837 veces durante el mes de marzo. Y Vivir Sin Miedo fue mencionado 231. Es un 30%. Entonces, si en realidad restamos ese impulso que tiene Jorge Larrañaga, Juan Sartori lo estaría superando en la exposición mediática. Y la catapulta mediática que ha tenido Juan Sartori en estos últimos meses, desde su llegada, también ha influido en las encuestas de opinión. Bien. Entonces, el Partido Nacional es el que tiene la interna más competitiva, digamos. Luis Lacroixopou tiene una diferencia muy grande, la brecha se está ampliando, pero el segundo y el tercer puesto no está definido de ninguna manera. Partido Colorado. Partido Colorado. Vamos al Partido Colorado. Entonces, también hay una interna interesante porque las encuestas han ido dando mayor información en los últimos días. Ahí la tenemos. Exacto. El Partido Colorado tiene a Julio María Sanguinetti con gran ventaja de exposición sobre Ernesto Talvi. Pero hay dos cosas interesantes. El Partido Colorado duplica su participación respecto del mes de febrero. Mirá. La exposición del Partido Colorado andaba en el 3 con algo de la agenda nacional. Y hoy vemos en marzo el Partido Colorado con un 6% de participación. Es decir que duplicó realmente. Claro. Y la brecha entre Sanguinetti y Talvi se ha cortado en los últimos tiempos. ¿Qué podemos decir del Partido Colorado? Que Sanguinetti hoy es uno de los precandidatos que tiene mayor exposición. Ajá. Y si hacemos un comparativo, si bien Octubre está muy lejos, si comparamos a Daniel Martínez por el Frente Amplio, a Lacroixopou por el Partido Nacional y a Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado, vemos un cabeza a cabeza... En la exposición mediática. Exacto. Es decir que los dos que hoy se perfilan como los que están disputando en principio la elección, que son Martínez y Lacroixopou, que van primeros en las encuestas de los partidos que irían a la balotage, tienen la misma exposición que Sanguinetti, que está en un partido que va tercero y que en principio estaba mucho más atrás. O sea, la presencia de Sanguinetti, por lo menos mediáticamente, es muy incidente. Exacto, y va a influir en las encuestas. Por ejemplo, durante el mes de marzo yo les comentaba que el Partido Nacional es el partido con mayor exposición. El Frente Amplio cae en exposición. En las últimas encuestas que se estuvo dando a principios de abril, el Frente Amplio pierde dos puntos aproximadamente. Entonces también vemos cómo esa presencia en los medios, paulatinamente, empieza a afectar. Hablabas también de que la presencia de Sanguinetti y Talvi se ha cortado un poco en la distancia y alguna encuesta ha reflejado eso también. O varias han reflejado que sea corta, algunas poniéndolo casi cabeza a cabeza. Eso a pesar de mayor presencia de Sanguinetti, igual, ¿no? Sin duda, sin duda. La brecha se ha achicado, pero es muy grande igual el marzo, ¿no? Claro, es más meritorio el hecho de descontar con menos presencia. Cuando decís influencia en las encuestas, ¿es positiva o negativa? Perdón, ¿en qué sentido? Y bueno, o sea, esto termina influyendo en las encuestas. La exposición mediática, la cantidad de horas o de notas que se le dedica repercute en las encuestas. Nosotros lo que estamos viendo es que, supongamos que vamos a un supermercado, dejando de lado el precio de los productos. Vemos todos los productos en la góndola. Nos vamos a quedar con el que esté en nuestro top mine, el que vemos más, el que vemos mejor. Eso es lo que están reflejando las encuestas. O sea que sí es positivo, en realidad. Bueno, pero le va a decir que el caso de Andrade, que se expuso mucho con el tema de su hija, al revés. Bueno, pero bajó, claro. Le fue en contra. En ese caso, sí. Bueno, entonces no es lineal. Tenemos dos cosas. La exposición y la imagen de los candidatos, que eso lo podemos comentar, si quieren. Por ejemplo, el candidato hoy con mejor imagen es Juan Sartori. Juan Sartori es el precandidato que tiene mejor imagen en los medios de comunicación. Yo les comentaba que teníamos 8.000 menciones sobre los precandidatos. Cada una de ellas y todas las notas que nosotros analizamos son calificadas de manera positiva, negativa o neutra. Claro, porque cantidad de mensajes, de nominaciones, no quiere decir que sean buenas. La imagen puede ser mala o por más que esté funcionado. Mejor imagen, ¿en qué sería? Ahí está. Por ejemplo, Juan Sartori tiene una imagen resultante, le llamamos nosotros, en donde cada una de las notas las calificamos. Positiva, negativa o neutra. Desde un punto de vista objetivo, no importa después lo que piense Doña María sobre Juan Sartori. Lo que analizamos es el mensaje que está viendo Doña María en esa nota. Juan Sartori tuvo 24% de las menciones positivas, 67% neutras y 7% negativas. Eso le da un saldo de 84% de favor. Y comparado con los otros precandidatos, es el que tiene mejor imagen. Quien le sigue es Daniel Martínez, que tiene una imagen resultante del 74%. Y después, Ernesto Talvi, que es quien tiene mejor imagen dentro del Partido Colorado. Que esto es un cambio en el mes de marzo. Bien. ¿Y qué arroja el comparativo de estudios que hicieron con las encuestadoras? Bueno, realmente lo que vemos es que la tendencia, hoy por hoy, se asemeja mucho a las consultoras. Es decir, que lo que vemos en los medios y la participación que tienen los candidatos, es lo que se refleja el día de mañana en las encuestas. Y esto es muy importante para el medio de comunicación como formadores de opinión. Lo que nosotros emitimos, ustedes como comunicadores, lo que transmiten, genera repercusión en las encuestas. Hemos hecho comparativas con las encuestadoras y realmente las diferencias no son sustanciales. Sí tuvimos para el mes de abril, como ya les comentaba, este mayor volumen en el Partido Nacional. Que eso hace a la diferencia. Pero después no hay cambios significativos. En general de dos son similares. Sí, exacto. Muy bien. Mauricio Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Hasta mañana. Pasan 47 minutos.